Con hoy no conocemos en memoria, disfrutamos muchísimo tiempo en Barcelona, me ha gustado poder disfrutar mucho más todavía en Barcelona Hay veces que es obligatorio revisar los procesos y las inercias, como hizo el PSG este verano El club necesitaba cambiar de estrategia para abordar sus sueños de la Champions, asociado frecuentemente a la obsesión La eliminación contra Real Madrid fue complicada de digerir, porque jugamos dos buenos partidos y se decidió por detalles No siempre gana el mejor, esperamos estar a la altura esta vez, aseguró Messi a través de una entrevista El argentino más aclimatado cree que el PSG tiene opciones, por falta de jugadores no es A través de una entrevista con Risto Stoikov, el argentino se sinceró Con Neymar nos conocemos de memoria, me hubiera gustado jugar más tiempo con él en el Barcelona Y luego la vida nos permitió reencontrarnos en París Estoy encantado de estar a su lado, apuntó Messi que reconoce que tener cerca al brasileño Le reconfortó tras su abrupta salida del cat no A pesar de que la relación entre Neymar y Mbappé no es la mejor La presencia de Messi es el mejor pegamento para un tridente, condenado a entenderse sobre la cancha Y Kylian es un jugador diferente, es una bestia que en el uno contra uno es muy fuerte Que va a dar espacio, que es rapidísimo, que tiene mucho gol, es un jugador muy completo Y creo que ya lleva años demostrándolo y que los próximos años va a estar entre los mejores Por otra parte, Messi tuvo tiempo para contar cuál será el gran objetivo del conjunto parisino para esta temporada Sobre todo tras un año cargado de expectativas, pero donde no lograron dar el sobrepaso esperado El objetivo obviamente todo el mundo lo sabe, París está con ganas hace tiempo de ganar la Champions La eliminación del año pasado fue muy dura por como se dio Habíamos hecho dos grandes partidos contra el Madrid y en pequeños detalles se nos fue Es un año atípico con mundial entre medio, pero el objetivo principal del PSG es poder optar a la Champions Es una competición difícil de ganar porque no siempre gana el mejor y se decide por pequeños detalles Cualquier error te deja fuera de una eliminatoria Nos estamos preparando para cuando lleguen esos momentos duros poder estar a la altura Finalizaba Messi a través de su entrevista con Stoikov No, 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 no